Amigos de Canal Antítesis, su amigo Luis Enrique Mota Valderas, no quiero perder la oportunidad y aprovechar de hacerles el próximo y el siguiente comunicado. Hemos sido, a raíz de la respuesta de habernos posicionado, gracias a ustedes, créanme, en todos los servidores, hemos sido sujetos de algunas amenazas y además de tratar de bloquear el trabajo de comunicación y de investigación de inteligencia político-social. Ustedes saben el apoyo que le hemos transmitido al presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación Insurgente. No nos van a detener, no van a evitar que hagamos este ejercicio. Necesitamos que ustedes sigan apoyando para que sigamos estando allí, en el espacio de comunicar y dándole respuesta a quienes están haciendo la infamia de propinar amenazas y tratar de evitar que hagamos en las redes sociales este trabajo tan importante. Hemos decidido abrir un espacio más de los jóvenes influencers y millennials en política. Les pido, de la manera más amable, que no dejen de apoyar nuestros programas en vivo y nuestros programas grabados, tanto en Facebook, tanto en YouTube, Instagram y todos los servidores. Estamos en la lucha, no vamos a claudicar y estamos para ustedes. Los invito a que después de este mensaje vean la ampliación de Canal 666 Antítesis en favor de los jóvenes milenios que hacen política también. Gracias. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Antítesis. Yo soy Luis Enrique Mota y desde el día de hoy le damos la bienvenida a esta nueva sección que se llama Millenials en la Política, donde estaremos presentes los días lunes, miércoles y viernes y claramente agradeciendo al canal Antítesis porque hoy en día los jóvenes necesitamos este tipo de espacios para poder expresar todas nuestras ideas. Hay que recordar que en el primer programa que grabamos en este canal hicimos un análisis del sexenio de Enrique Peña Nieto donde todos los jóvenes nos quedamos insatisfechos porque dijeron que nos iban a apoyar, dijeron que nos iban a poner atención en temas culturales, deportivos, sociales pero en realidad ahí se quedó y no nos pelaron. Pero ahora en la cuarta transformación con el licenciado Andrés Manuel López Obrador todo es diferente porque cabe destacar que el licenciado Andrés Manuel López Obrador está poniendo una semilla que nos está haciendo volver a creer en los políticos. Hay que destacar a la secretaria del trabajo que es Luzamaría Alcalde Luján Ella desde que empezó este proyecto de la cuarta transformación ha propuesto varios proyectos y programas que nos harán tener una actividad política y social en el país El primer programa que fue muy importante para nosotros los jóvenes es el tema de educación Luzamaría Alcalde Luján comentó que desde ahora los jóvenes recibirán una beca para poder estudiar y tener acceso a una buena educación porque sabemos que ahora los jóvenes buscan facilidades y esto nos lleva a caer en manos de la delincuencia o de diferentes delitos pero lo que ya no queremos en México es eso queremos tener jóvenes emprendedores y aquí es donde viene lo siguiente Luzamaría Alcalde y el licenciado Andrés Manuel López Obrador propusieron otro programa que se llama Emprendiendo Jóvenes Este programa ayudará a todos los jóvenes mexicanos a tener acceso a una oportunidad de un pequeño podría decirse de un pequeño guardado que tendremos para empezar a tener un negocio empezar a tener experiencia laboral y claramente ya es cuando uno se hace la pregunta ¿En realidad la cuarta transformación cumplirá todos sus proyectos? Muchas gracias queridos amigos Soy Luis Enrique Mota y los esperamos en la próxima cápsula de su programa Millenials en la Política Melitos en el colectivo A N ja El político Gracias por ver el video.